No lo he visto, de hecho me buscó para platicar conmigo, probablemente nos veamos en los próximos días. Usted mencionaba que las encuestas lo siguen poniendo usted y a Samuel, los punteros de MC, ¿qué opina de esto? ¿Se siente halagado de que lo considere? ¿Quién va a responder en esta próxima reunión que tiene con él? ¿Le va a dar el CIA? ¿Le va a responder? ¿A qué no aplica el no expuesto? Pues voy a ver cuáles son sus intrusiones. Necesito platicar con el primero. ¿Pero si le gustaría, en cambio, irse como abanderando a MC de la presidencia? Esa es la intención. Ser presidente de este país es un altísimo honor, pero también es una extraordinaria responsabilidad. Y no se debe de tomar a la ligera. Entonces, yo no lo voy a hacer. Así lo reflejen, tal vez quieras, encuestas. Esa decisión se debe de tomar fríamente, con capacidad, con familia y con equipo, y eso es lo que la ley va a hacer. De entrada no tengo comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.